bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded y es así entusiasta es la cualidad 9 en el libro las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo del genial johnson maxwell y fíjense lo que dice la fuente de energía de su equipo es el corazón de usted y tiene una frase de walter chrysler que dice me da pena con la persona que no puede disfrutar verdaderamente su trabajo no sólo nunca se sentirá satisfecha sino que jamás logrará algo que vale la pena y ralph waldo emerson dice jamás se logró nada importante sin entusiasmo el entusiasmo yo digo que son como los clínex los necesitas cuando tienes gripa bueno el entusiasmo lo necesitas cuando estás en situaciones adversas o complejas cuando el camino se pone difícil es ahí cuando tienes que vibrar más fuerte es ahí cuando tienes que sonreír más grande y es ahí cuando la alegría la tienes que sacar de cualquier lugar en orden de poder caminar mejor ser entusiasta no quiere decir que esté sonriendo a cada momento tampoco quiero decir eso ser entusiasta es darte cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor de todas las herramientas con las que cuentas y de la capacidad que tienes para generar una solución para un problema difícil cuando eres entusiasta en las situaciones de crisis así las mantienes como unas crisis y las resuelves pero nunca caen en el sector del caos cuando se salen de control cuando pierdes la cabeza y cuando ya está fuera totalmente de tu administración así que seamos entusiastas empujemos con el corazón démonos cuenta que somos nosotros los que tenemos la oportunidad de resolver resolvamos y mantengamos nos siempre con mucho entusiasmo gracias por recordarme por escucharme perdón esto fue run to be recordé aquí en sin comercial